Amigos, bienvenidos. Soy Fray Nelson Medina. Hoy iniciamos la lectura completa de una obra clásica de la espiritualidad católica. Se trata de El diálogo de Santa Catalina de Siena. Esta bendita mujer vivió entre 1347 y 1380, un periodo muy difícil, muy turbulento tanto para la sociedad como para la iglesia. Para la sociedad, entre otras razones, por los ataques de la peste negra que devastó ciudades y que destruyó la economía y podríamos decir el tejido social de Europa en el siglo XIV. Pero la situación de la iglesia por una parte reflejaba este caos de la sociedad y por otra parte estaba marcada por profundas divergencias, tensiones y hay que admitirlo por una dosis no pequeña de corrupción. En ese contexto tan difícil, Dios otorgó a la iglesia y al mundo una luz muy intensa en Santa Catalina de Siena. En su breve vida, esta mujer dio un testimonio admirable, no sólo de fidelidad al Señor, sino de búsqueda continua de su gloria hasta alcanzar las más altas cumbres de la santidad. Reflejo de esta búsqueda es precisamente su obra más importante, que es la que vamos a empezar a leer hoy y que se llama El diálogo. Este nombre peculiar está indicando la característica básica de la obra. Efectivamente, es una larga conversación entre Catalina y el Padre Celestial. Una conversación en la que, de hecho, ella tiene muy poca parte. Así que la mayor parte de esta obra es más bien como lo que ella descubre, como inspiración de Dios Padre, como voz de Dios Padre en su corazón. Eso es lo que nos va a ofrecer esta obra única, esta obra magnífica. Y le doy gracias a Dios porque estamos aquí. En mi experiencia personal, que no deseo exponer extensamente aquí, lo he hecho en otros lugares, Catalina de Siena ha sido una marca realmente profunda, yo diría indeleble y muy positiva en mi vida como creyente, como sacerdote y como dominico. Así que bienvenidos a esta lectura del diálogo de Santa Catalina de Siena. Vamos a tener el texto ante nuestros ojos. Así que, vamos allá. Proemio, capítulo primero. Cuando un alma se eleva a Dios con ansias de ardentísimo deseo, de honor a Él y de la salvación de las almas, se ejercita por algún tiempo en la virtud, se aposenta en la celda del conocimiento de sí misma y se habitúa a ella para mejor entender la bondad de Dios, porque al conocimiento sigue el amor y amando procura ir en pos de la verdad y revestirse de ella. Y porque de ningún otro modo gusta y es iluminada tanto de esa verdad como por la oración humilde y continuada, fundándose en el conocimiento de sí y de Dios, al ejercitarse en ella del modo dicho, ese alma se une a Dios siguiendo las huellas de Cristo crucificado. De esta manera, por el deseo perfecto y la unión de amor, hace de Él un otro yo. Esto parece que significaba Cristo cuando dijo, A quien me ame y atienda mis palabras, a ese me manifestaré yo mismo, y será una cosa conmigo y yo con él. En otros lugares encontramos palabras semejantes. Por ellas podemos ver que es cierto que, por el afecto del amor, el alma se convierte en otro Él. Para verlo con más claridad, recuerdo haber oído de una sierva de Dios, hallándose en altísima oración, con gran elevación de su espíritu, que Dios no ocultaba los ojos de su inteligencia, el amor que tiene a sus servidores, sino más bien se lo manifestaba. Le decía, entre otras cosas, abre los ojos de la inteligencia y mira adentro de mí, y verás la dignidad y belleza de mi criatura, la racional. Entre la belleza que he dado al alma al crearla a imagen y semejanza mía, observa que se haya vestida con la vestidura nupcial de la caridad, adornada de muchas y verdaderas virtudes, está unida conmigo por el amor. Es cierto, por tanto, que el alma se une a Dios por afecto de amor. Como ella quería conocer y seguir la verdad más resueltamente, dio ella misma impulso a su primer deseo, considerando que no puede ser útil al prójimo en la doctrina, el ejemplo y oración, si primero no es útil a sí misma, es decir, sin primero tener y adquirir la virtud dentro de sí, e hizo al Sumo y Eterno Padre cuatro peticiones. La primera era por sí misma. La segunda, por la reforma de la Santa Iglesia. La tercera, por todo el mundo en general, y particularmente por la pacificación de los cristianos rebeldes, con gran falta de reverencia y persecución de la Santa Iglesia. En la cuarta, pedía a la Divina Providencia que socorriese de modo general a todos, y en particular, en cierto caso, que había sucedido. Hemos escuchado el capítulo primero del diálogo de Santa Catalina de Siena. Ya vamos adaptando nuestros oídos y sintonizando nuestro corazón con el corazón de esta santa que representa los mejores deseos de aquellos que buscan a Dios como centro de su existencia, como lo más importante de sus vidas. Que Dios bendiga a todos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.